La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico reporta que del periodo del 12 al 20 de abril los centros de esparcimiento recibieron a más de 100 mil personas de acuerdo al reporte de 19 puntos encabezando el mayor número de visitas balnearios, el Parque Nacional Malinzi, la Trinidad, zonas arqueológicas, entre otros. En primer lugar, el mayor número de visitantes que tuvimos fue a balnearios, es lógico. Tenemos datos de seis balnearios del estado que nos dan un total de 33 mil 606 visitantes en esos tres días. Pero luego, en segundo lugar inmediato, tenemos el Parque Nacional Malinzi con 30 mil visitantes en todos esos tres días. Después tenemos el Centro Vacacional La Trinidad con 17 mil 997 visitantes. Después tenemos las zonas arqueológicas, estamos muy contentos, recibimos 9 mil 272 visitantes en zonas arqueológicas. Con esto se generó una derrama superior a los 74 millones de pesos, registrando una ocupación hotelera promedio en el estado del 40%. Tenemos alrededor de 1.259 que se acercaron a los ocho módulos. Esto nos da un gran total de 106 mil 431 visitantes al estado, con una derrama económica de 74.3 millones de pesos. La ocupación hotelera, el rango que nos dan es en promedio alrededor del 40%. Sin embargo, tenemos el Centro Histórico de Tlaxcala al 100%, los hoteles del Centro Histórico estuvieron al 100%, pero como damos el total del estado, sí llega a un porcentaje del 40% de ocupación. El registro de turistas extranjeros en la mitad del periodo vacacional es de alrededor de 5 mil personas de origen sudamericano y europeo. Por último, Moreno Durán señaló que a pesar de que aún no culmina el periodo vacacional, las cifras superan a las del año 2013. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.